Hola amiguitos, hoy vamos a ver como podemos aprovechar un transformador de un horno microondas este es a 110-120 voltios, entonces vamos a reutilizarlo, primera recomendación no vamos a conectarlo para probarlo no vamos a conectarlo para probarlo porque nos puede causar un accidente grave, entonces si queremos probarlo la entrada de corriente en la bobina lo único que tenemos que hacer es buscar la bobina, esa tiene dos bobinas una de alambre grueso y otra de un alambre delgado, muy delgadito, la bobina que vamos a utilizar es la del alambre grueso entonces para ver si nos sirve ponemos el, ponemos nuestro tester, nuestro probador en continuo en continuo y ahí nos va a decir si hay continuidad o no, listo, entonces ensayamos la bobina de alambre grueso que es la que vamos a utilizar, si tiene continuidad nos está diciendo que está buena, que no se ha quemado entonces cuando ella se quema pierde la continuidad, el tester que nos está dando continuidad en este momento bien, probamos la bobina, como les digo esto se prueba pero sin conectarla a la corriente vemos que si tiene continuidad la bobina que vamos a utilizar que es la de alambre grueso la de alambre delgado no nos interesa en este momento entonces tenemos que la de alambre grueso está buena, entonces esa es la que vamos a utilizar esta de alambre delgadito que estamos viendo aquí tapadita esta se la vamos a quitar, si, vamos a utilizar una sequeta cortamos esta y dejamos la de alambre grueso, bueno amigos, vamos a trabajar en eso bueno amigos, entonces ya le hemos quitado una parte ahora lo que vamos a hacer es sacar este pedazo que nos sobra aquí bueno señores, entonces una vez que tenemos ya libre libre para que le hemos quitado este bobinado acordemos que es el delgadito, el más delgadito no tiene pierde tenemos este cable número 4 número 4 entonces empezamos vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 y luego colocamos este cable aquí bueno entonces ya tenemos los cables es el taquito que le dije que le vamos a poner aquí para para poner la punta bueno ahora tenemos el brazo este brazo cuestión no veritos pero estos no son necesarios y aunque esté bien este palo lo reciclé lo tenía en otra cosa y lo resiste porque ya bueno ya no necesitaba esto entonces estos huequitos no van solamente que estaban ahí al igual que estos también estos recicladitos pero después cuando los pinta quedan bonitos yo voy a utilizar un brazo de 35 centímetros y estos son de 16 de 16 centímetros estos tienen 4 x 4 bueno vamos a estar un eje este es un tornillo pero puede porque no tengo la varilla este grueso este de 12 centímetros quería juntar estos dos aquí tiene dos y medio pero quiero que me quede un poquito por dentro entero corto un poquito menos este lo corte de dos bueno ahora que vamos a saber a estos taquitos y estuman aquí le abrí un poquito en este lado que es con el fin de ponerle este pasador aquí al fin de ponerle este pasador aquí llegó el ayudante hola mi principito llegó el ayudante muy juiciosito muy querido mi ayudante aquí bueno este pasador es para colocarle el resorte que es que me va a hacer devolver el brazo que para eso el pasado para eso le dice esto esto lo me quito aquí para poder colocar bueno te vamos a fijar estos dos aquí vamos a fijar los dos ahí y la amigos continuamos entonces los 3 ya colocamos los dos soportes laterales para el brazo va a quedar trabajando de esta forma si vemos el no está preciso aquí con este y para que para que cuando le pongamos la punta no vaya a la diferencia bueno tenemos el ejercito esto es una puntilla que le corte la la cabeza y la puntica una puntilla entonces esa es la que va a colocar aquí para este resorte este resorte pero luego le colocó este cancan para que no lo sostenga donde yo necesite a la altura que yo lo quiera bueno yo lo voy a poner por más o menos de esta altura y luego lo dejo ahí porque que cuando baje él me devuelva para que no me pase de esto que no esté saliendo este pasado vamos a colocarle vamos a colocarle una tablita del ancho de estos de estos taquitos aquí entonces no se me sale pasador y a la vez me sirve de soporte para para que me dé buena estructura como vamos a hacer la estructura de esta vamos a hacerla así vamos a hacerlo así 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 no marca la estructura de nuestra máquina acá arriba no le va a poner tapa lo va a poner una vallita una malla para que no sepa que no vaya a guardar mucho calor aquí y de pronto él y guarda calor entonces más bien una malla me está saliendo no es menos se me va a quedar el calor acá dentro sí entonces le dejo la estructura así y y esto es lo que nos va a quedar nos va a ir quedando así amigos si esta es la idea así este brazo nos va a trabajar aquí el eje del resorte no se nos va a salir porque va a quedar presionado aquí y a la vez este me va a dar estructura si cuánto tienen estas tablas amiguitos pues yo lo quise hacer yo lo quise hacer de este largo de este largo aquí de 27 centímetros que me da aquí al 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 corte de la estructura de barcar el brazo 27 centímetros 27 centímetros y el alto pues no tenemos este mismo alto desde acá acá que son 19.5 19.5 ahí y acá me da 27 bueno entonces son dos de estas estas tarpita que es la que va acá atrás me va a quedar de 15.5 por 19.5 19.5 que es el alto aquí lo ven y esta tablita pues ya es del ancho que ustedes le hagan los taquitos desde del brazo donde nos va a auxilar el brazo bueno amiguitos vamos bueno amigos pues continuando vamos a colocar esta platina aquí que es la primera punta que vamos a colocar bueno aquí le coloque un papelito que les iba a comentar a ustedes algo esto que sale del transformador cuando le quitamos la primera esto cuando cuando le quitamos el primer embobinado al al transformador no lo vamos a botar porque estos estos resisten el calor esto lo aíslan entonces vamos a colocarlo entre la punta y la madera para que trate de calentar lo menos posible la madera ella recibe un poquito de calor pero no va a ser mucho porque esto es un buen aislante entonces no va a tener contacto solamente aquí con el tornillo va a tener un poquito de contacto pero ahora le pongo un pedacito también al tornillo para que trate de hacer el menos lo menos posible contacto igual acá arriba ahora que lo ponga lo voy a poner otra cintica de estas aquí para aislar esta punta cuando la ponga la isla de la madera porque les digo que es bueno vamos a vamos a hacer una pequeña demostración que tan bueno es que tan bueno es aquí vamos a colocarla vemos que no se quema aquí tiene la candela y no se quema vea que queda ahumado lo que hace a aislar el calor lo que hace a aislar el calor pero no se va a quemar si entonces por eso es bueno utilizarlo aquí en las puntas bueno esto no lo vamos a botar porque esto nos va a servir para otros trabajos no sé que el trabajo puede hacer estos cablecitos también tenemos que guardarlos porque ahora lo vamos a colocar esto lo vamos a colocar ahora necesitamos dos aquí dos aquí para la entrada de 110 voltios la entrada de 110 voltios entonces estos cablecitos también los guardamos a ver cuáles son los que vamos a utilizar bueno amiguitos entonces vamos a continuar colocando entonces como vemos ya tiene el papel encerado aquí ahora no es sino colocarle la punta en esta bueno y luego le colocamos la carga bueno amigos aquí ya le colocamos los tornillos a ese también entonces que coincidan las puntas que coincidan las puntas aquí lo le hemos colocado el resorte este lo colocamos ahora se lo quiero colocarte último que voy a ver hasta dónde lo va a subir no lo va a subir mucho porque aquí se atravesa alambre muy delgado o una platina entonces no necesito que me suba mucho si entonces ahora calculo más o menos donde lo quiero donde lo quiero colocar para que me suba solo bueno este lo ponemos ahora ya tenemos el necesito ahí ahora vamos a ver como lo vamos a poner a prender yo tengo este microswitch yo tengo este microswitch pero quiero pero quiero que él me prenda cuando baje entonces lo voy a instalar en este lado en este lado para que cuando baje me lo prenda y se suelta se apaga bueno entonces estos microswitches están en tres contactos vamos a ver vamos a hacer una prueba de continuidad una prueba de continuidad vamos a hacerle la prueba de continuidad a este microswitch entonces vamos a empezar con el común aquí aquí no me funciona entonces no funciona ahí cierto ahí quedó funcionando ahí se apagó ahí se prendió ahí apaga ahí prende o sea que esta no me sirve porque a mí es que cuando baje se prenda y ahí se está apagando ahí se prendió ahí se apagó este es el que necesita este contacto que cuando el baje se prenda cuando lo suelta se apaga entonces son estos dos contactos el del centro y el número uno el del centro y el número uno o sea el común y el número de aquí bueno listo entonces eso lo que vamos a hacer con el con el microswitch ese entonces lo vamos a colocar aquí y le calculamos le calculamos la altura ahí tiene que estar al máximo que no me lo force cuando lo suelte se apague ahí esa es la posición del micro te puedo marcarlo para abrirle los huequitos ahorita sí bueno ahora vamos a colocarle de estos cables que nos sobraron vamos a ver si el largo apenas es apenas me da uno aquí este lo pasaría por acá atrás aquí tendría uno que es el retorno y aquí le haría el otro para que me dé la llegada y el retorno de la corriente hacia el transformador bueno te voy a conectarle este microswitch aquí y le hago la conexión bueno amigos aquí ya le pusimos el microswitch ya está conectado directamente acá para esto hasta aquí para que no se muevan los cables entonces el va a accionar cuando lo hago y el resorte me ayuda a que no se quede acabado si el se va a levantar solito ahora para que esto nos accione le voy a colocar esta guayita me sirvieron estos huecos al fin miren que este huequito le hice uno por acá y le pasé la guaya entonces lo único que hago es pasarla por aquí y el banco tiene un huequito y entonces lo voy a pasar por aquí así 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 ahora este me va a pasar un problema aquí porque cuando lo dejo esto va a ser así ahora amigos entonces ya le pusimos la guaya y le pusimos un zapatico acá y vamos a hacer esto para cuando vamos a trabajar con el alambre tengamos ambas manos libres y podamos trabajarlo sin problemas así entonces vemos como acciona la guayita que le pusimos aquí y vemos como trabaja el resorte devolviéndola sin ningún problema y el microswitch ahí se oye cuando se activa y se desactiva cuando suelto acá abajo listo amigos esa es la idea ahora vamos a ponerle las tapas para ir terminando el trabajo bueno amigos aquí ya va ya va dando forma ya le puse las tapitas que que le había comentado ya va dando forma ahí la máquina le coloqué el microswitch si se alcanza a ver ahí el microswitch ya se lo coloqué le coloqué la guaya que le dije que la iba a que la iba a accionar de acá abajo ahora vamos a colocarle la malla para proteger aquí pero pues que no nos vaya a caer nada acá que nos causa de pronto algún corto aunque esto está aislado pero es mejor que no quede estapado y que me quede ventilando entonces cogí esta malla esa mallita la pinté de negro y vamos a colocarla vamos a colocarla para como el finiquitando pues bueno amiguitos la malla quedó lista ahí quedó lista la malla quedó lista la máquina como tal vamos a vamos a ensayarla ya ahí ya es lo último que le hizo bueno amiguitos entonces llegó la hora de de la prueba aunque ya la habíamos probado antes cuando solamente teníamos los cables pero pues dentro del montaje no lo habíamos hecho ya cuando le colocamos el microswitch ya le colocamos esta media palanca acá para poderla bajar entonces para poder tener las manos libres porque esto realmente se la vamos a utilizar a colocar una manija acá para manejarla no nos queda sin una mano libre entonces no podemos trabajar bien la idea es tener las dos manos libres para poder hacer los trabajos bueno amigos bueno vamos a echarle la bendición eh bueno vamos a echarle la bendición que pena amigos yo creo que esto sin energía no funciona entonces vamos a tener que conectarla bueno entonces ahora sí como es el dermatólogo al grano ahí le vamos cogiendo el tiro amiguitos pues ahí sueldo ya muy bien lo que no me gusta hay que sueldo otro poquito más bueno bueno amigos pues como vemos funciona muy bien la máquina ahora vamos a ponerle un alambre más grueso bueno vamos a ponerle un alambre más grueso a ver que a ver como funciona eh vemos como como nos suelda el otro como nos suelda el otro alambre más grueso eh todo es cogele la práctica cogele la práctica para poder seguir trabajando para hacer los trabajos ya bien pulidos bueno amiguitos bueno amigos yo creo que nos hacía falta nos hacía falta nos hacía falta la explicar el el movimiento de de la guaya como es que lo como es que lo accionamos yo les comentaba que en el banco pues uno tiene muchos huequitos ya ya se le hacen no yo tengo este si no lo tuviera crea que lo que crea lo que lo hago entonces por ahí paso la guaya sí porque la guaya no la puedo poner acá en este lado no me daría entonces la pasamos por aquí la pasamos por ese lado listo nosotros necesitamos que nos haga este movimiento entonces esa tablita no sé si usted esta ya la tenía ahí entonces esta tiene nueve por dieciocho nueve por dieciocho le corte esta renorita aquí para para que mete la guaya si para que entre la guaya ahí si la estamos viendo bien entonces no es otra cosa sino que me entre la guaya ahí en este lado y me la dale cuando yo la pise si ese es el movimiento que nos va a hacer aquí ponemos el pie y la accionamos listo amiguitos entonces vamos a como nos va a trabajar aquí con el pie ok vemos que no está trabajando bien estos alambres pues nos quedaron ya fijos ahí vamos a cortarlos vamos a cortar estos alambres y volvemos a hacerla a hacer el trabajo listo para accionarlo con la palanca que tenemos ya allá abajo listo amigos entonces para accionarlo con la palanca que tenemos allá abajo sabemos que vamos a tener las manos libres vamos a tener las manos libres para poder poner nuestro trabajo y les aseguro que vamos a trabajar muy muy saboroso así listo este es el trabajo lo accionamos desde nuestro pie y nos va a quedar de esta forma bueno amigos nuevamente damos final a otro de nuestros videos la palanca que yo les digo acá pues es nada es la guayita de bicicleta a una tabla que nos quede que nos queda así para poderla aunque ahora después si si pienso cómo arreglarla para que la guaya entre solamente cuando la necesite y le pongo una bisagra aquí para que me trabaje pero todavía no se la he hecho lo importante es que no está trabajando bien acá arriba está desconectado bueno entonces lo importante es que no está trabajando bien acá arriba si que trabaja bien el resorte la guaya para que nos deje las manos libres entonces el microswitch muy importante es el microswitch amigos no lo aprendan directa porque pues mientras ustedes van a aprender acá se les suelta la herramienta o algo entonces más bien ponganle un microswitch que trabaja a las mismas maravillas eso bueno amiguitos entonces terminando el video muy bueno muy bueno nos suelda muy bien en los alambres nos suelda muy bien los alambres entonces todo es práctica hay que cogerle práctica porque pues no lo quema no lo parte del todo del todo o no nos queda bien suelda pero entonces todo es práctica lo importante es saber que si no funcionó bien que ya está desconectado si está desconectado entonces que las punticas que nos inventamos nos trabajan bien no tenemos necesidad de hacer mucha inversión con con la cuestión de los conectores sino que con un tubito de estos que utilizan la refrigeración lo podemos podemos hacer las puntas bueno y cuando se nos gasten igual hacemos otra para eso tiene tornillo la sacamos muy fácil entonces la cambiamos nada amiguitos como siempre es un agrado compartir con ustedes y que estemos interactuando pues en nuestro canal me mandan hacer las preguntas que necesiten con con respecto pues a lo que yo he hecho porque pues como les he comentado en otros videos pues no hay no hay que pintar los 100% no hay electricista 100% pero pues cuando voy a hacer algo algo por lo menos de esto yo le pregunto a los amigos que tienen conocimiento en electricidad en electrónica entonces les pregunto que tan peligroso puede ser y no es peligroso trabajar con el con el transformador de microondas siempre y cuando no 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 lo conectemos para para estarlo probando o algo porque pues eso maneja una una tensión muy alta unos unos amperajes muy altos entonces ese es el cuidado no 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 lo aprendamos para nada probemos la continuidad a la a la bobina de entrada de corriente que esa la la hicimos al principio del video eso es lo que podemos hacer probar continuidad pero pero con el con el apagado sin conectarle corriente de ahí para allá amigos no es nada peligroso como ven aquí no hay peligro de que se vayan a quemar porque pues tienen las manos libres para trabajar con los dos alambres no les va a caer nada vamos a trabajar acá entonces no hay posibilidades de que se vayan a quemar de resto nada más amigos muy contento de poder compartirlo con ustedes como siempre una sugerencia suscríbase al canal acuerdese de suscribirse al canal denle me gusta y compártanlo si es del agrado de ustedes compartan el canal compartan el video para que crezca más nuestro canal desde cali colombia un amigo saludo no 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 no